¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo la introducción de la canción Labios Rotos con Tablatura. Comenzamos con un golpe en la segunda cuerda, traste número 5. Después un golpe al aire en la primera cuerda. Y después con el dedo anular nos damos al quinto traste, primera cuerda. Y esto lo vamos a tocar dos veces, se escucha así. Después de esto vamos a dar otro golpe aquí en el quinto traste, segunda cuerda. Al aire en la primera cuerda. Y con el dedo índice nos damos a la primera cuerda, traste 3. Entonces vamos hasta ahí en tiempo despacio, traten de seguirme. Ahí va. Después de esto nos damos con el dedo de en medio a la segunda cuerda, traste 3. Damos un golpe aquí. Golpe al aire en la primera cuerda. Segundo traste, primera cuerda. Y esto lo vamos a tocar tres veces, se escucha así. Entonces vamos desde el principio, ahí va. Ok mi gente, y esa es la introducción completa. Nada más la vamos a repetir dos veces. Entonces ya para terminar el video vamos a tocarla dos veces. Entonces traten de seguirme, ahí va. Otra vez. Una vez más mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like, no se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos.